mejor, si se puede, si no, si estoy tratando de hacerlo, un segundo, no sé por qué se pasó a pantalla reducida, perdón, ahí está. Bueno, entonces hemos visto así rápidamente sin querer ser exhaustivo, sino una mirada, digamos, qué es lo que está necesitando nuestra sociedad en la formación de los ingenieros. Entonces, también podemos pensar qué cambios había que producir en la formación de esos ingenieros para el siglo XXI. Entonces, esas preguntas no solo nos estamos haciendo nosotros hoy, se está haciendo la comunidad nacional y la comunidad internacional. Lo que sí como primer punto podemos decir es que la formación del ingeniero no puede seguir siendo solo, no quiere decir que no sea, solo orientada a la formación básica y a la formación tecnológica y a la capacidad de resolver problemas que tiene que tener un ingeniero para diseñar, para instalar, para operar, para mantener los sistemas productivos. Aspectos disciplinares son fundamentales, pero no son los únicos fundamentales. Otro fundamentales son el desarrollo de habilidad de comportamiento humano, habilidades tales como la comunicación oral y escrita, como actividad transversal, como actividades del primer año de formación universitaria, no es el momento que tiene que escribir el trabajo final. Desde que está el alumno en primer año cursando la primera física y tiene que elaborar un informe con las mismas características y la estructura que tiene un trabajo científico. La cuestión del lenguaje es una cuestión fundamental, porque la cuestión del lenguaje se conecta con la cognición. una persona, digamos, las habilidades cognitivas están, como lo decía Adriana creo que ayer, las actividades cognitivas están totalmente ligadas a las posibilidades de poder expresar el lenguaje, lo que otorga significa significado, la construcción de significado se da a través del lenguaje. Por otro lado, cada comunidad tiene su forma de comunicarse. O sea, adquirir el lenguaje de la tecnología implica apropiarse de la cultura tecnológica y poder comunicarse y formar parte de esa cultura. Y eso es algo con lo cual no se nace, se construye. Y se construye a través del primer año desde la formación universitaria. Ser capaces de interactuar y trabajar con gente de diferente formación. Los problemas que aborde el ingeniero son problemas. Ahora el ingeniero está trabajando con economistas, con sociólogos, con antropólogos, con físicos, con químicos. Por lo tanto, tiene que tener capacidad para interactuar y trabajar con gente de diferente formación. Para definir problemas, soluciones y resultados, realizar procesos de negociación, participar en sesiones de trabajo. Todas esas cuestiones también se enseñan y construyen desde el primer año de la educación universitaria. Adelante. Las habilidades interpersonales, que un poco, digamos, ya hemos comentado, y también algo que es fundamental. Si bien no hay una ética, hay muchas éticas, pero bueno, hay algunos principios que todos sostenemos, que es la conciencia del significado social y los efectos éticos que genera el conocimiento, son aspectos que van más allá de la intuición y se pueden aprender en el salón de clases. El hecho de que el futuro ingeniero, digamos, en su proceso de formación, tiene que tomar conciencia, que tiene que tomar decisiones, y en el tomar decisiones hay un aspecto que es fundamental, que son los aspectos éticos. Entonces, pensemos, digamos, realizando la bibliografía de los que hablan sobre esta temática, de los aspectos éticos, que he leído un montón sobre la importancia de la tecnología 5G, que es fundamental, abre un paraíso la tecnología 5G, pero también tiene varios peligros de los cuales hay que ser conscientes. Adelante, Tere. Bueno, otras cuestiones, el desarrollo, tomar conciencia de que el aprendizaje es aprendizaje de por vida, que uno dentro de las carreras de ciencia y tecnología solamente aprende algunas cuestiones que son disciplinares, que son los ejes estructurales, pero hay, pero los ingenieros deben tener conciencia que en un plazo, en especial para las tecnologías aplicadas, en un plazo de entre 3 y 5 años, ya el conocimiento queda obsoleto. Entonces, es necesaria la actualización permanente, y nosotros como docentes, y en especial a los que estamos en cargo de gestión, tenemos que luchar por la flexibilidad del jurídico. Porque dentro del ámbito universitario, todos, y lo hablo en primera persona en plural, queremos cambiar la universidad, pero queremos que cambie todo, menos la asignatura que nosotros le tratamos, o menos el laboratorio en el cual nosotros le tratamos. Y eso es una cosa, digamos, lo hablo, digamos, en función de que no es sentido. Bueno, la cuestión de la creatividad es fundamental, digamos, hay que pensarla más que nunca, porque si hay algo que hacer del ingeniero es diferente al que hacer del científico, es esa cuestión artística, es como un arte, algunos de los epistemólogos lo consideran como un arte, que es la cuestión del diseño de los sistemas y del diseño de los procesos. Entre pensar una cosa y tener el producto acabado, hay todo un proceso de diseño, de construcción, que está, digamos, que es algo que una construcción que se realiza el ingeniero. También es cada vez que hay que enseñar, digamos, hay que generar ámbito para la enseñanza de liderazgo, y también, en el buen sentido, la cuestión de competencias de innovación y emprendimiento. Estaba viendo también algunos números, y me quedé sorprendida, la ley Maitín produce dos invenciones y dos patentes diarias. Entonces, eso es fuente de riqueza para nuestra industria nacional. Entonces, cuando hay competencias de innovación y emprendimiento, son cuestiones que son importantes, porque no es que es el crecimiento para los países dominantes, o sea, es crecimiento para también para los países en días de desarrollo, como puede ser en otro país. Adelante, Tere, por favor. Bueno, y no quiero, esta próxima transparencia no es una tilinguería, está en inglés, porque yo lo único que quiero que vean de acá, que el MIT en el año 2018, o sea, ayer, prácticamente, estuvo trabajando sobre el estado del arte, la educación y la ingeniería. Y estudió lo que se hace en nueve universidades. El MIT estudió lo que se hace, y una de ellas, la universidad latinoamericana, que es la, creo que la Católica de Chile. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Bueno, que hay que involucrar, involucrar, no quise ni hacer la traducción, pido disculpas, no es, quieren involucrar, hay que involucrar, dicen ellos, a los estudiantes de investigación. Hay que generar espacios tecnológicos extracurriculares donde los alumnos se involucren. Hay que hacer resolución de problemas reales. Hay que buscar, hay que tener una agenda con responsabilidad social. Hay que trabajar con enseñanza, tanto presencial como enseñanza remota. Hay que buscar el apoyo de la industria. La próxima. Y también que ellos mismos señalan algunas restricciones que tienen en ese camino, ellos piensan que es un camino hacia el progreso. El hecho de que nosotros también muchas veces lo sufrimos, el hecho de que necesitamos recursos financieros, digamos, recursos, necesitamos dinero para el desarrollo de los proyectos. Y necesitamos continuidad. No que los domes, que sean una prueba con los alumnos del 2021, en el 2022 y en el 2023, ya no tengamos fondo para dar continuidad. O sea, se necesita apoyo gubernamental a las universidades estatales con visión de futuro, con visión de continuidad en lo que se está realizando. O sea, proyectos con varios cortes, dice Menchon, y cortes que sean de diversas características. También dicen que otro de los desafíos que les frena en el progreso es la naturaleza aislada que tiene muchas veces resistencia a los cambios y a trabajar con otras áreas de conocimiento de las escuelas de ingeniería. Y, por último, la falta de reconocimiento que tienen los docentes que utilizan mucho de su hora para el quehacer docente y restringen un poco sus tareas de investigación. O sea, solicitan, piden, que para que haya progreso en la formación de los ingenieros haya un reconocimiento a la tarea docente que realiza sus profesionales dentro del ámbito universitario. Adelante, Tere. Bueno, estamos viendo qué es lo que se estaba haciendo en los últimos años desde mi mirada. Entonces, yo creo que también el CONFEDI viene haciendo una labor que es destacada. La educación por competencias porque todo lo que hemos visto, digamos, todo ese fundamento que ha hecho la UNESCO ha sido la base sobre la cual comenzó a trabajar dentro del campo del CONFEDI. El CONFEDI viene haciendo una tarea destacada, la educación por competencias, las competencias de ingreso, la educación superior, las competencias de ingreso de las carreras científicas, tecnológicas, el libro del CONFEDI, lo último, creo yo, ha sido el libro del CONFEDI, sobre los estándares de segunda generación para la acreditación de las carreras de ingeniería. Y en ese sentido quiero hacer una corta reflexión sobre cuestión competencia y cuestión acreditación. Yo creo que la cuestión de las competencias viene, es cierto, que viene de la industria, que viene de la Organización Mundial del Comercio, eso no podemos negar, eso no podemos negar, pero dice varias, pero apuesto en discusión dentro del ámbito universitario, es que no solamente tengo que llegar y calzar el PowerPoint sobre, sobre el, hacer la conexión al PowerPoint y ahí decir uso nueva tecnología, o llevo al alumno al laboratorio y le hago llenar una planilla para que saque los datos y estoy enseñándole las habilidades de resolver problemas. Ha producido un proceso de discusión que no lo podemos negar y que lo tenemos que, creo yo, respetuosamente, creo que no lo podemos negar y lo tenemos que rescatar. Entonces, al fin y al cabo, digamos, también hay muchísimos estemólogos, psicólogos, cognitivos que hablan sobre la importancia, sobre la integración entre saber, sobre saber hacer, las actitudes, etc. Entonces, para mí, la cuestión de centrar la educación en el alumno, para mí, el Conferi ha hecho una tarea que es muy valiosa. Lo mismo que acreditación, acreditación, el proceso de autoevaluación que genera, el hecho de que uno se tenga que mirar qué es lo que está haciendo, ese espacio de reflexión, yo creo con los procesos de acreditación, ha sido muy importante. Adelante, Tere. Y bueno, llegó la pandemia y salió la luz nuevo, que yo no creo que sean tan nuevos, problemas y desafíos de la educación en la ingeniería. Para mí, los problemas más significativos están en la cuestión de la inclusión, en el rol de las TICS, en la, en que estamos dando los primeros pasos, pues será, yo parece que todavía estoy en el seno materno, porque hoy me tienen que ayudar a Tere, me está pasando la diapo, porque no sé qué hice, pero bueno, no podía pasar ni la diapositiva. Entonces, el rol de las TICS, digamos, hay mucho para aprender, la cuestión de la no flexibilidad curricular, si alguien estaba dando una materia que no se podía dar de manera remota en el segundo semestre, pero la cuestión curricular está encerrada dentro del ámbito, digamos, universitario, que no se puede ni siquiera modificar el semestre en temas de la asignatura disciplina. Pero, digamos, también creo que, bueno, coincidiendo con lo que hablábamos antes de la reunión, yo creo que también la pandemia permitió un espacio de construcción y fortalecimiento de actividades colectivas. Yo, estos días, con ustedes, durante mi pesca, he aprendido los roles. El hecho de sentarme, reflexionar y preparar y ponerle charla para ustedes, también me, digamos, es una requerción de crecimiento. Para mí y para la institución donde trabajo. Adelante, Pedro. Con respecto a la inclusión y a la equidad, yo creo que ese es un punto, digamos, que es un punto muy complejo, un punto donde hay que trabajar muy mucho. La pandemia excluyó a estudiantes de los sectores más desfavorecidos, que no tenían acceso a internet y no tenían equipamiento en sus hogares, aunque hayan tenido teléfonos celulares. Ustedes se imaginan lo que es escuchar una clase en un celular así de chiquitito, en la pantalla una clase, una clase de análisis, una clase de cálculo, una clase de física, una práctica de laboratorio, o trabajar en un laboratorio remoto. Yo creo que hubo un sector excluido a raíz de la pandemia. Yo tenía algunos números, tenía algunos números de la facultad, pero a mí me parece que todavía falta para el final del año. Y digamos, los semestres se han ido prorrogando, yo creo no he querido poner números porque no me parece serio, no con los números los vamos a conocer, más adelante, pero yo creo que se van a perfilar como números muy difíciles. Ahora, ya las cifras de los últimos años a nivel nacional ya eran alarmantes, y eso un poco lo hemos visto en el crecimiento anterior y en el crecimiento actual. ¿Por qué? Porque a la universidad pública ingresa la gente del quintile económico que es más cero. Hay una altísima ingresa, pero digamos, así como ingresan son expulsados o no recepcionados de la manera que deberían ser recepcionados por la institución, la deserción en los primeros años de la carrera de ingeniería es del orden del 50% y el número de ingresos frente a los si no compara con el ingreso no llega a más del 20%. Se gradúan entre 10 a 20 cada 100 alumnos de las carreras de ingeniería y ciencias nativas. Esos números son números muy difíciles y yo creo que sobre eso hay mucho para pensar. Adelante. El acceso a la tecnología bueno al iniciar había un desconocimiento total digamos de la de la de la de la de la plataforma digamos yo por ahí había usado la aula virtual para poder los materiales los cursos de posgrado pero eso no es hacer ningún uso crítico. Bueno ahora había aprendido a Google y la serie me pasó a este otro programa y bueno hasta que me adapto necesito mi tiempo. Pero entonces había un desconocimiento de las teníamos un desconocimiento de las plataformas existentes y el potencial que tienen las plataformas porque bueno yo no conocía digamos he aprendido ahora en pandemia el potencial que tiene el aula virtual. Entonces hubo una explosión de ofertas de cursos y talleres al interior de las instituciones las instituciones hicieron una tarea importante para formar a sus profesores y también externa digamos hubo mucha solidaridad entre distintas instituciones y facultades hubo mejoramiento en el equipamiento y las conexiones pero en ese sentido digamos yo creo que acá hay coincido con colegas de la Facultad Nacional de Buenos Aires estamos buscando la tecnología de una manera instrumental no hemos logrado me parece a mí o recién están logrando los primeros pasos para usar de una manera integradora la tecnología o sea cuando la tecnología se aplica a los currículos actuales y a la organización de la enseñanza y al aprendizaje y todavía tenemos que dar un paso más adelante para poder usar la tecnología de manera transformadora digamos que en la en la enunciación de nuestro currículum la la tecnología se aparte de la misma entonces estamos en el acceso a la tecnología estamos dando los primeros pasos adelante no quiero dejar de desconocer lo que ha sido la carrera docente y el intento de superar las adversidades entonces no sé si alcanzan a ver pero bueno si no se los comento en las fotos de la izquierda son las fotos del actual titular de los laboratorios de física experimental 1 y 2 de la Universidad Nacional de Tucumán este en su libre midiendo distancia entre ranuras y a partir de este a generado con un láser y un par de ranuras que lo hace un par de un porco rectángel con partir de alumnos y después hace la ranura para ver el patrón de difracción que está acá en las figuras superiores es un patrón de interferencia modulado por difracción entonces eso en vivo con sus alumnos en un zoom abajo digamos si ustedes hacen un esfuerzo pueden ver una experiencia tienen las reglas para medir ha sacado digamos todo el material que tenía pegado ha puesto un DVD que está midiendo el número de días por milímetro por milímetro todo esto para enseñar la óptica ondulatoria y a la derecha tiene la observación del patrón de una fuente convencional digamos por cromática que está utilizando como elemento difractor lo que uno puede decir entonces esa la tarea docente fue extraordinaria para superar la adversidad y no solamente se dio a través del zoom la próxima por favor y esta digamos en otra de esas hijas espirituales y que trabajaron muchos años con uno como es Silvia Bravo y esta es de Betina Bravo de la de la Universidad Nacional de Centro y Provincia de Buenos Aires que yo le pedí que bueno está haciendo la curta de carga y descarga de un condensador en este momento la carga midiendo la tensión entrebordes de un capacitor en una y en una experiencia digamos de un laboratorio médical adelante por favor entonces lo que quiero mostrar con eso el trabajo que han hecho los docentes durante los momentos de pandemia en líneas generales ha sido muy muy grande y ha sido digamos y ha generado este y ha permitido digamos seguir adelante a pesar de las adversidades con respecto a la formación docente yo creo que también los profesionales los docentes han hecho dentro del ámbito universitario y de las carreras de ingeniería donde yo me estoy moviendo en este momento un esfuerzo también inmenso y eso se ha visto reflejado en el incremento en las nuevas cortes de las carreras de posgrado en los cursos de posgrado en los cursos de actualización y perfeccionamiento y también hemos tenido un incremento significativo en el número de tesis de maestría defendida y en el número de trabajos finales integradores defendidos bueno eso es producto de digamos del esfuerzo institucional del esfuerzo de los docentes de grado en los cobrados y también digamos del estímulo que se generó de a partir de instituciones como es el Conferi como son las asociaciones de profesores de física de química de biología quiero destacar también la cantidad de congresos que se hicieron con mucha participación como por ejemplo el FIEM la tarea que hizo y es al CUNESCO de manera permanente discutiendo la educación superior en estos momentos de crisis y bueno por supuesto que ya para cerrar quiero comentarles sobre lo que fue la próxima la organización para nosotros de INCESI que de mayo pasó a noviembre digamos con un esfuerzo muy grande y permanente de un equipo muy entusiasta pero generó un espacio de debate intercambio un foro de discusión con construcción de consenso de presentación de trabajo de trabajo con la red de IPCIS y formulación de políticas porque estuvieron presentes secretarios académicos de universidades estuvo presente el rector avaló el ministro de educación de la educación digamos la tarea realizada en una cuestión con la cual digamos yo este tengo una especial preocupación que es la cuestión del ingreso y permanencia y egreso de las carreras científicos tecnológicas adelante Tere bueno ahí están los ejes con los cuales se trabajó se presentaron digamos un total de hubo 126 intoxiciones de los trabajos aceptados el área que más se presentó trabajo fue en el área de didácticas de las didácticas específicas más que el área de competencias que la de tutoría los programas de ingreso de políticas programas o de política en ese sentido digamos bueno a mí me ha parecido muy importante que haya tanto trabajo de un área en la cual que haya posibilidad de transferencia de conocimiento en un área tan importante como el área de didácticas de las didácticas pero yo exhorto a los colegas a que intentemos llevar llevar ese transferir que no es que es una tarea muy compleja transferir ese conocimiento al aula transferir ese conocimiento a las aulas de ingeniería transferir ese conocimiento a las aulas de educación en ciencias exactas y naturales de nuestras universidades o sea yo creo que todavía hay un gap entre lo que está produciendo que es muy abundante que ha habido un gran progreso y que hay mucha investigación de mucha calidad con metodología fuerte y la posibilidad de llegar al aula y de llegar al profesor y de llegar a los colegas incluso dentro de las mismas instituciones universitarias adelante Tere bueno yo quiero comentarles que el hecho de que de que ese evento haya sido un evento virtual disparó el número de participantes 393 autores de trabajo el número de trabajo autores de trabajo porque cada trabajo tenía más de un autor los trabajos que han sido aprobados han sido 126 participaron tres universidades nacionales que tenían carreras de ingeniería y 16 facultades regionales de la UTM y bueno hemos tenido conferencias cuyo aporte ha sido muy significativo y bueno y creo y también mesas redondas con participación de destacados docentes para discutir programas como Nexo para discutir políticas programas discutir en conjunto políticas programas institucionales y también estrategias que nos aseguren hacer realidad las competencias de ingreso y de egreso dentro de las universidades nacionales entonces con esto creo que con esto estoy sellando digamos yo creo que ha habido pasarla a la próxima creo que ya no hay más yo creo el único mensaje que quiero dejar es que es nuestro compromiso nuestro compromiso con la universidad pública y lo que es muy importante que continuemos fortaleciendo los espacios de construcción colectiva tanto en todas las áreas en producción de trabajo científico en transferencias en desarrollos en transferencias en llegadas al aula en tener un compromiso de cambio dentro del ámbito universitario bueno no sé yo creo que conozco muchas caras y veo en este momento mucha gente que está comprometida en ese quehacer muchas gracias y disculpen el inconveniente cuando iniciamos la exposición gracias a todos gracias marta disculpa que por ahí no sé si pasé tan rápido o como vos necesitabas tu presentación bueno como acostumbramos en este no nos queda mucho tiempo pero bueno si hay alguien del grupo que quisiera hacerle alguna pregunta a la doctora Pesa yo no pude ver el chat pero si disculpenme los que ahí veo un mensaje como estaba pasando el powerpoint no les podía dar ingreso a algunos y disculpen si no les di ingreso prontamente no podía hacerlo intenté hacerlo desde el teléfono pero no me daba resultado sí Adriana gracias no bueno si no hay preguntas que me gustaría hacer un comentario bueno primero decir que me pareció muy interesante de la contextualización esta tan amplia que plantea Marta creo que le da un marco a estas discusiones que venimos teniendo que va más allá incluso de lo institucional sí que ahí nos habíamos quedado esto además de pensar ¿no? cuántas de las cosas que bueno que ya se venían discutiendo se profundizaron y bueno rescatar estas dos cuestiones al final la cuestión del trabajo en conjunto sí y la cuestión de la formación docente me parece que son dos de los aspectos ligado también con lo que vos decías Marta que te preocupa tanto y que bueno es una preocupación que creo que compartimos todos que es el tema del ingreso y la permanencia ¿no? bueno en ese sentido también aprovechar para para felicitarlos de nuevo por la por la realización de YPCIT porque realmente en este año como muchos de los de los encuentros como Encina como han tenido un impacto superlativo porque los necesitábamos y porque mucha más gente tuvo acceso desde bueno si bien perdimos el contacto cara a cara persona a persona pero tuvimos la posibilidad muchos sin sin movernos de nuestro lugar de intervenir en discusiones y de escuchar realmente las intervenciones y los quiero invitar y no robo más tiempo las intervenciones que hubo en YPCIT las conferencias y las mesas que están disponibles y después si querés contar Marta donde están disponibles para que las escuchemos me parecen interesantísimas como todas las que estuvieron ocurriendo acá pero sé que las de YPCIT están disponibles y me parece que a todos nos nos interesa escucharlas por ahí si querés comentar eso bueno todo la YPCIT fue organizado por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional y todo el material si ustedes ingresan a la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional ahí pueden tener el acceso a todo a todo entra la YPCIT ahí YPCIT 2020 Ustedes ahí van a tener acceso durante todo creo que para siempre si si continuamos pagando los sistemas de de internet pueden tener contacto y hacer la consulta y tener contacto con los que hemos estado organizando y trabajando con YPCIT y también tienen la red YPCIT tiene una página web y ahí también es interesante porque durante el encuentro gente de YPCIT se reunió por áreas y armaron alguna documentación y alguno que es importante y que tiene digamos es interesante se llegaron a algunos acuerdos entre facultades con todos los representantes de YPCIT que me parece que es interesante de compartir como ya les digo en en la en la en la en la en la hay muchísima información hay muchísima información sobre en este caso en la de la charla de hoy que nos preocupa que es la formación de los ingenieros hay en todo el mundo se está trabajando en la cuestión de la formación científico-tecnológica y la formación en tecnología y los impactos que tienen las nuevas problemáticas en ingeniería o sea las mejores universidades del mundo están en este momento discutiendo discutiendo y nutriéndose de lo que se hace en el resto del mundo y el ejemplo más típico ha sido lo que les he mostrado de la MIT una universidad que tiene un número de patentes que es increíble pero bueno el conocimiento es el conocimiento es la riqueza más grande que tiene la humanidad en este momento y si no lo sabremos nosotros en este momento de pandemia con todo como estamos pendientes de lo que se está trabajando en cada con cada vacuna en cada uno de los centros de investigación del mundo no sé si hay alguna otra pregunta si alguien quiere hacer algún comentario yo creo que levante la mano o habilitar los micrófonos te veré si alguien quiere preguntar muchas gracias gracias Marta en realidad yo también quería hacer como un pequeño balance que en estos tres días que tuvimos de simposio empezando con Mauro Soledilla vimos todas las estrategias que una institución pudo y puso en funcionamiento en ese primer día para trabajar en este contexto de pandemia que nos encontró a todos de improviso y nos generó cambiar nuestros lugares de trabajo cambiar nuestras planificaciones readecuar nuestros trabajos ayer pudimos también trabajar con Adriana todo lo que Adriana nos comentó sobre las experiencias que pudieron estar acompañando a los docentes pudieron formar esta comunidad de intercambio de experiencias y creo que hoy parece que nos hubiéramos puesto más que de acuerdo Marta hace todo este balance desde empezó contándonos desde su sesgo personal desde dónde está parada qué es lo que pasa con las ingenierías pero también nos hizo todo este recorrido cuál es la importancia de formar un ingeniero en este siglo 21 qué tener en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo nos puso este ejemplo del MIT y qué es lo que dice con FEDI puso la mirada institucional un poco más amplia entonces me parece que fue un excelente cierre Marta para para estas jornadas de simposio me parece que que dieron como el broche final y nos dejaste con muchísima información creo que todos los que estamos acá presentes estamos preocupados en nuestras instituciones por el ingreso y por la permanencia en la institución creo que todos hasta los que estamos trabajando en facultades de las ciencias exactas tenemos el mismo problema la gran deserción en los primeros años y los pocos egresados entonces nos ha dejado bastante para trabajar y también bueno felicitarte porque este año el IPCIT fue digamos creo que no solo por la pandemia sino por la buena organización que tuvo creo que fue un éxito rotundo así que muchas gracias si no hay ninguna Adriana te doy la palabra no mucho mucho lo que iba a decir lo dijiste Tere simplemente quería agradecerle a Marta sus palabras muy claras ¿no? acepto y felicitarla y decirle que bueno desde nosotros desde nuestro grupo muchas de las cuestiones que ella expresó coincidimos y que creo que también es un poco complicado a veces que la formación de los ingenieros y quienes están escribiendo los planes de estudio y demás entiendan algunas de estas cuestiones o pongan en juego estas cuestiones que ella ha dicho ¿no? a veces es difícil hacerse entender y bueno Marta lo ha dicho con tanta claridad y con tanta tan sencillo así que Marta te felicito muchas gracias muchas gracias a vos Adriana yo les pido disculpas porque no empecé a grabar desde el instante inicial pero nos perdimos muy poquito Marta se empezó a grabar en el momento que yo vos viste que se apagó la pantalla se achicó porque me había olvidado te pido disculpas no quise explicarlo en ese momento pero nos queda grabada tu presentación y las presentaciones que estuvieron en el simposio van a estar disponibles en el espacio de APFA así que todos van a poder acceder a toda la información y a todo el conocimiento que nos dejó Marta en esta presentación siendo que ya me pasé muchísimo del tiempo y Nacho me reta mucho porque me paso del tiempo quiero agradecerte Marta por por tu exposición por tan excelente claridad para dejarnos todo este conocimiento en estos minutos lo que pasó con la pantalla nos pasa a todos por ahí tiene estas fallas el MIT que nos deja que se nos quedó enganchada la ventana en algún lado y no la pudimos pasar de nuevo agradezco tu compromiso con Encina y bueno ahora nos queda la segunda parte de esta jornada del simposio que es la presentación de trabajos muchas gracias Marta muchas gracias y buenas tardes a todos gracias felices fiestas para todos felicidades también para vos y bueno para todo el grupo en este año también permitimos un solo segundo que dedico el esfuerzo por lo menos de este de este simposio a los trabajadores de la salud que nos están cuidando y exponiendo su vida así que el esfuerzo de todos nosotros lo dedico como lo hemos dedicado en IPC a los trabajadores de la salud de de Argentina muchísimas gracias Marta y sumo a todos los trabajadores de la salud le pido un gran aplauso para Marta y seguimos con nuestro simposio bueno al resto los invito a que continúe los invito a continuar para empezar con la presentación del simposio como yo les comenté en el correo que les envié vamos a utilizar el orden que aparecía en el Excel discúlpenme el retraso en el inicio de esta parte y disculpen aquellos que estaban esperando el ingreso a la a la plataforma porque bueno estaba proyectando el powerpoint y no podía darles acceso vamos a empezar por el primer trabajo que se llama análisis de producciones escritas de estudiantes de química de ingeniería de la profesora María José Levich no sé si se encuentra presente o algún colega hola María qué tal María lo voy a dar mucho te dejo el lugar buenísimo bueno yo voy a presentar ¿puedo? sí puedo estamos presentes los tres autores del trabajo somos Eitan Hochman que es Eitan es licenciado en química de las facultades de ciencias exactas y naturales de la UBA es estudiante del profesorado en ciencias químicas del CEFIEC también de exactas de la UBA y es docente de química en el ITVA está Agustina Martínez que es licenciada en enseñanza de las ciencias naturales con orientación en didáctica de la biología profesora en trayecto de inicio de la docencia de exactas de la plata y profesora de la materia biología para ciencias de la salud de la universidad nacional de la doctora Jaurecha bueno yo soy María José Levich que soy doctora en química de exactas de la UBA coordino la materia química general Instituto de Ingeniería de Jaurecha bueno todos tenemos como siempre en la docencia alguna otra algún otro kiosco al cual atendemos les queremos contar una experiencia que hicimos en esta materia química general en relación a la construcción de textos académicos nosotros lo que hicimos fue analizar las respuestas de los estudiantes de la materia química general son estudiantes de segundo y tercer año de distintas ingenierías a un problema que estaba relacionado con las leyes de los gases era el problema de evaluación del final de la unidad una unidad que se trabajaba con distintas bueno de distintas maneras con simuladores estamos hablando siempre del trabajo en pandemia y la evaluación constituyó un trabajo perdón un problema en el cual se trabajaba con el aire adentro de un neumático de una bicicleta entonces se tomaba la presión del aire en el neumático de la bicicleta de un ciclista el cual iba a empezar una carrera el ciclista recorría 400 kilómetros volví a tomar la presión y notaba que la presión había aumentado en el neumático se preguntaba ¿por qué aumentó la presión? nosotros analizamos las respuestas a esa pregunta ahí Agus ¿quieres seguir? bien entonces cuando fuimos recabando las diferentes respuestas llegamos a algunas conclusiones y sobre eso es sobre lo que basamos nuestro análisis primero vimos que había varias respuestas que eran textos incompletos desorganizados algunas respuestas tautológicas y le llamamos tautológicas a esa respuesta que parece que se muerde en la cola digo son respuestas que por ejemplo decían bueno aumentó la presión porque la ley dice esto y entonces hacían referencia a las leyes de los gases digo olvidándose que las leyes son justamente descriptores de la realidad de ciertos fenómenos de la realidad y justamente hacían como este caminito de morderse la cola después veíamos que también había muchas inconsistencias con respecto al desarrollo de las relaciones causales digo cuando cuando vemos esos esos argumentos que se basan en procesos hay omisiones en las explicaciones de esos procesos y bueno eso justamente lo que hacía era que estén incompletas ¿sí? esas respuestas después también vimos algunas bueno inconsistencias en esas relaciones causales y en muchos casos lo que logramos ver es que lo que hacían era cuando se les pedía una respuesta que tenían que dar mediante un texto explicativo o argumentativo lo que hacían era poner la fórmula directamente digo homologaban la respuesta ¿sí? que se estaba pidiendo que construya una argumentación y simplemente ponían una fórmula y entonces sobre esto fue que hicimos algunos tipos de análisis si querés María la otra diapositiva en la cual tratamos de pensar dónde estaban esas dificultades y entonces nos basamos en algunos trabajos de Miriam Casco que justamente y en se condecía con lo que venían hablando hoy en la charla anterior sobre los procesos de filiación universitaria y estos problemas de deserción y todo esto bueno Miriam Casco habla de ciertas dificultades que atraviesan los estudiantes nobeles ¿sí? o los estudiantes de los primeros años en la universidad y estas dificultades tienen que ver y se ven y se evidencian en la escritura y en las formas de comunicación y entonces este tipo de dificultades en estas respuestas que estamos viendo en el manejo del lenguaje pueden ser interpretados de dos maneras una de las maneras es considerar que el estudiante tiene omisiones o problemas en la escritura debido a que tiene problemas en la expresión y en el manejo del lenguaje y nada más y hay otro tipo de interpretación de estos errores que lo que hacen es indicarnos que los problemas en la lengua en el lenguaje están asociados a problemas en lo cognitivo digo a la expresión de las ideas y entonces sobre estas cuestiones es que estuvimos analizando ¿sí? Entonces bien esperen que me estoy yendo a esto entonces bueno teniendo en cuenta que estos errores tenían que ver más que ver con las formas de pensamiento y con errores mucho más profundos en el aprendizaje también esto nos vuelve la mirada hacia nosotros y entonces hacia nosotros como docentes y hacia nosotros entonces lo que estamos viendo es que cuando los errores son observados simplemente como incapacidades en los estudiantes ¿sí? nos deja a los docentes sin demasiado para hacer en cambio si nosotros consideramos que los errores en la expresión y en la formulación de las respuestas tienen que ver con los procesos de enseñanza mucho más profundos ¿sí? ahí es cuando los docentes tenemos que tomar cartas en el asunto entonces sobre esto es que concluimos que es central repensar nuestras prácticas ciertos procesos y situaciones de enseñanza que son las que vamos generando repensarlas para justamente ir mejorándolas detectando los obstáculos que los estudiantes tienen habitualmente ¿sí? y generando nuevas estrategias para la resolución buenísimo eso es todo gracias por su atención corrimos corrimos hicimos rápido en cinco minutos no no importa nos pasamos todos hoy por ser el último día nos pasaron cosas en este año en este simposio les agradezco mucho que hayan ajustado el tiempo yo sé que los que les pedí era difícil pero bueno nunca logramos cumplir la hora justa muchas gracias al equipo vamos a pasar al otro trabajo huertas agroecológicas urbanas jau y cortinas vegetales vivas se bebe cuando el ambiente es el aula la profesora Graciela María Posa no sé si la profesora se encuentra presente bueno le vamos a dar lugar a otro grupo y esperamos porque por ahí vino en el momento que no podía dar ingreso incubación de estrategias innovadoras en la formación de los ingenieros bioquímicos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas el profesor y colega de México Víctor Hugo Luna si hola muy buenas muy buenas tardes a todos a todas me voy a permitir hacer uso de la de usar una ventana es una ventana verdad la que tenemos que compartir bien entonces déjame checar espero que empiecen a ver ahí lo estamos viendo Víctor gracias perfecto una de las este trabajo que traemos a manera de experiencia que es el de la incubación de estrategias innovadoras en la formación de los ingenieros bioquímicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es una iniciativa que la doctora Yadira Rivera Espinosa profesora del departamento y un servidor tuvimos esa inquietud debido a a las diferentes circunstancias que hemos estado viviendo de manera extraordinaria si estoy si ven la siguiente no ok haciendo un recorrido para de esta presentación que les traemos es es una la segmentamos en cuatro en cuatro partes vamos a hacer una breve introducción el objetivo de la experiencia el desarrollo y las estrategias que hemos seguido a lo largo de todo este tiempo de confinamiento y las conclusiones es una breve introducción de lo que es la experiencia que hemos estado realizando la doctora se acercó a la metodología de los ingenieros repensar esta metodología lo que hace es este a través de tres momentos se invita a un investigador especialista en una didáctica específica se ofrece como un medio de discusión lo que es un documento de referencia que sería un artículo un capítulo de un libro etcétera y posteriormente un tercer momento en donde se discute y se analiza por parte de los docentes esta propuesta entonces esta metodología la adaptamos para y la adoptamos para hacer algo parecido a los conversatorios en este caso como era es una iniciativa que apenas está empezando pues realmente no tenemos documentos de referencia pero estamos ahorita documentando la experiencia para más adelante tener esta metodología un poco más completa y lo que nos dicta libro 2 es precisamente que cuando hay una innovación educativa en parte del currículum aparte a través de lo que es las comunidades virtuales que ya las estamos formando debemos de cumplir con ciertas fases y criterios de la innovación educativa para poder generar en este caso nuevas competencias en los jóvenes en formación los ingenieros y las ingenieras en formación pero en este caso adoptando nuevos escenarios por supuesto todo esto a consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19 el objetivo de la experiencia que le estamos trayendo en este caso es que queremos que en un futuro las unidades de aprendizaje o sea UDA son las unidades de aprendizaje adopten la metodología repensar para que a través de conversatorios se introduzca el tema del emprendimiento como un factor que hemos detectado que es importante que los jóvenes en formación tengan como una complementariedad a su formación como ingenieros pero no nada más ellos sino también sus profesores y todos los que estamos alrededor de esta parte del proceso de enseñanza y aprendizaje todo esto para que podamos incidir en el currículum haciéndolo un poco más flexible y que se pueda adaptar a las diferentes circunstancias que tenga en este momento en este momento el mundo como lo estamos ahorita viviendo el desarrollo e incubación de la experiencia en este caso como ustedes pueden ver allí en pantalla lo que estamos haciendo es uso de las tecnologías que tenemos ahorita para poder comunicarnos de manera asíncrona y asíncrona que en este caso hemos estado realizando los conversatorios a través de una plataforma que es el Zoom posteriormente esta sale dos señales a través de YouTube y de Facebook para poder alcanzar a un mayor número de personas estos conversatorios no únicamente buscan que los jóvenes sean emprendedores sino que también queremos que el conocimiento como lo marcaba hace rato la doctora Carmen Suárez en el sentido de que el conocimiento se tiene que convertir en algo tangible que pueda solucionar problemas no nada más regionales y locales sino nacionales e internacionales esta misma metodología nos ha permitido ya tener una semilla una pequeña semilla que va poco a poco incubando y hemos ofrecido temas en los conversatorios relativos al emprendimiento que van desde el laboratorio a una nueva realidad la brecha generacional el emprendimiento de ayer y hoy temas como el emprendimiento visto desde la academia los tres roles del investigador en la cuarta transformación de ingeniero bioquímico empresario cómo validar un proyecto de investigación del estilo Silicon Valley tu imagen como una ventaja competitiva porque generalmente en el politécnico tenemos una una perspectiva de que lo que no importa la apariencia lo que importa es lo que la gente sabe y realmente cuando el ingeniero bioquímico va a conseguir empleo o trabajo en alguna industria en alguna empresa pues siempre la primera imagen es la que impacta entonces el desarrollo y incubación de esta experiencia pues ya nos ha llevado a que tengamos un primer foro de ingeniería bioquímica este primer foro con los jóvenes de los últimos semestres de la carrera lo titulamos ciencia y sociedad le hicimos apenas hace unos días el 25 26 y 27 de noviembre con invitados muy reconocidos en el ámbito de la investigación en ingeniería bioquímica sobre el porte tenemos diferentes áreas en donde podemos abordar como les platicaba hace rato en la mañana pues los ingenieros de químicos nos podemos ir por el área de alimentos o por bien por el área de la parte del tema ambiental y por el ámbito de las autos entonces se les ofrecen a los jóvenes en este caso los jóvenes fueron muy participativos porque con esto de la distancia estuvimos haciendo bueno los jóvenes hicieron videos con los temas a los que fueron a los que ellos tienen interés en participar y fueron distribuidos ahí de manera azul oscuro en esos tres días para hacer el primer foro de ingeniería bioquímica esta estrategia lo que queremos es que precisamente podamos tener la posibilidad de incidir en el currículum fundamentados todas esas acciones en los materiales para la reforma para posteriormente en la siguiente rediseño curricular estos temas ya sean incluidos dentro del currículum y no nada más en los últimos meses de la formación sino que los jóvenes han dicho que por qué no les hemos dado estas alternativas desde el principio desde los primeros meses para ir poco a poco avanzando en su formación y madurando este o incubando bien toda esta edad de emprendimiento para que cuando ellos salgan puedan tener mayores oportunidades para poder incidir en la industria y en toda la problemática que a nivel regional o nacional se venga a manera de conclusión les podemos decir que esta es una propuesta que no nada más es para los jóvenes sino también es para una alternativa de formación docente se emplea se busca ampliar lo que es la frontera del conocimiento perfilando al ingeniero bioquímico pues de manera complementaria con la parte y los temas del emprendimiento aprender a aprender para la adaptación eficaz y eficiente y por supuesto dar problemáticas como les comentaba hace un momento sobre problemas locales como problemas regionales estatales nacionales y a través de alianzas a nivel internacional pues podemos también incidir a poder participar en soluciones a nivel internacional les pongo aquí una frase para terminar el tiempo y la perseverancia y 10 años de intentos eventualmente te harán ver como un éxito de la noche a la mañana Vince Stone con fundador de Twitter les agradezco mucho la atención y esas son algunas de las referencias muchísimas gracias Víctor Hugo muy interesante tu presentación disculpen que pase rápido voy a pasar a la otra ponencia si tenemos tiempo que sea de hablar algo al final el uso de las TICs en el proceso de aprendizaje y enseñanza en la química orgánica realidad aumentada en la química orgánica segunda etapa 2019-2021 del profesor Mario Bustillo hola bueno te está viendo sí bien empezamos esto sería una introducción a la realidad aumentada en la química orgánica como parte del proyecto de investigación de la incorporación de las TICs en el proceso de aprendizaje y enseñanza en la química orgánica que se está llevando en su segunda etapa y se está de 2019 a 2021 y se está implementando en la facultad de ingeniería de la Universidad de Cuyo Argentina me doy una breve introducción soy Mario Fernando Bustillo estudiante del segundo año de ingeniería en mecatrónica en la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y además soy miembro investigador del proyecto de investigación y en específico en el área de ingeniería aumentada el equipo del proyecto de investigación que toda la incorporación de las TICs en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la química orgánica está dirigido por la profesora Liliana Ferrer y junto a los coautores del proyecto está conformado por Silvina Mirella Gabriela O'Hanio Sergio Valdaro Rodrigo Luchini y su servidor Mario Bustillo todo este proyecto yo he realizado siempre en la Universidad Nacional de Cuyo empecemos con los antecedentes que sería la iniciativa de la investigación durante el proceso de aprendizaje y enseñanza de la química orgánica se comprobó que los estudiantes tenían dificultad con ciertos temas básicos que a lo mejor son fundamentales para poder llevar la continuidad de la materia durante el transcurso de toda la glacia uno de los problemas detectados fue que era la complicada visualización o imaginación de las estructuras químicas de las moléculas y son importantes sí porque me brindan información acerca de las propiedades que cada molécula posee al principio los estudiantes se enfrentaban a este tipo de moléculas que son las básicas a medida que avanza el transcurso de la materia todos los conocimientos básicos se van combinando de forma integrada por lo que al final del semestre el estudiante se enfrenta a matrimoléculas en el cual es fundamental que manejen los conocimientos básicos es decir que puedan reconocer los grupos funcionales básicos que componen las estructuras químicas orgánicas es por ello que la motivación para esta investigación fue la implementación de realidad aumentada con el objetivo que la realidad aumentada más que todo en el campo educativo permite entregar la realidad con el objetivo de darle vida a los objetos para el estudio es decir hacerlos más llamativos a los estudiantes así también continuamos con la metodología de la investigación que es la aplicación de la tecnología como el recurso de enseñanza y aprendizaje además también gracias a la realidad aumentada se despierta tanto el interés y la motivación en el estudiante como consecuente se tiene que facilitar a su vez la comprensión de los conceptos es por ello que cuando nos planteamos la solución de utilizar la realidad aumentada en la cátedra surge la idea de diseñar e implementar una aplicación educativa basada en realidad aumentada que permite enseñar los conceptos de la química orgánica de forma novedosa simple y entretenida y lo que se busca principalmente es que el estudiante avance de manera sinérgica con el dictado de la materia a su vez también lo que se busca es mejorar la motivación estimulación e interés de los estudiantes a adquirir conocimiento ahora sí vamos con la presentación de la plataforma que sería el prototipo experimental que estamos aplicando en la facultad de ingeniería les presento Aumenten Aumenten Realidad Aumentada es una plataforma educativa basada en la tecnología de realidad aumentada incluye los conceptos tóricos y pedagógicos necesarios para ser utilizados en el nivel educativo correspondiente la plataforma fue diseñada por el mismo equipo de investigación y me permite la visualización de moléculas tridimensionales que brindan información acerca de cada molécula La propuesta educativa que tenemos con los estudiantes es ofrecer un ambiente de innovación en los métodos de enseñanza en los materiales educativos y en la elaboración de los contenidos teóricos prácticos impulsados siempre por las tecnologías de información y comunicación que es la propuesta que tiene todo el proyecto de investigación además más que todo de brindar una herramienta para aplicar el conocimiento adquirido durante el transcurso del dictado de la materia ¿y cómo hacemos esto? bueno había actividades dentro de los trabajos prácticos y por último y que es lo principal es ofrecerle una herramienta auxiliar en la metodología de enseñanza de la materia con el objetivo que fue de una herramienta que beneficia del alumno y a los mismos docentes de la BKTB el prototipo que estamos utilizando ahora pasó por varias etapas tuvimos tres etapas experimentales estamos con la tarta de versión que es la experimental y es la que estamos utilizando actualmente el distintivo que tiene nuestra plataforma es que permite la visualización de moléculas precargadas de distintos grupos funcionales con el fin que se logra visualizar modelos tridimensionales de las moléculas acá en la parte de abajo les dejo un código QR donde sale el tutorial de la plataforma y hay una explicación más explícita y compresiva del proyecto a su lateral hay una pequeña demostración de cómo funciona la plataforma desde un dispositivo de un celular otro lo distintivo que teníamos es que permite la interacción con cada molécula es decir no era un modelo tridimensional estático sino que el estudiante podía interactuar con cada una de las moléculas ¿y cómo lo hacía? bueno podía lotarlo y escalarlo así que podía verlo desde diferentes puntos de vista y me mostraba información relevante de cada una de ellas la plataforma muestra información de interés que son básicas pero son fundamentales para poder saberla como sea el nombre común el nombre de UPAG y a qué grupo funciona es compatible con casi todos los dispositivos móviles sistemas operativos y navegadores web tratamos de hacerlo lo más inclusivo posible es decir que todos los estudiantes tuvieran acceso sin importar los recursos a los que tuvieran acceso y lo importante y lo distintivo que tenemos es que no se requiere instalar ninguna aplicación sino que todo es desde una página web y para ello solo necesitan acceso a internet y un dispositivo inteligente la prueba piloto de la plataforma se comenzó en el segundo semestre de 2020 y comenzó el 28 de octubre el grupo muestra con el que hicimos la prueba piloto fueron los estudiantes de ingeniería industrial en ingeniería en petróleo y cursos en la clase de química orgánica y durante el dictado de sus trabajos prácticos habían trabajos que intensificaban la incorporación de la plataforma para poder completarlo como resultado parcial del proyecto se ha evidenciado que la plataforma potencia escenarios formativos más motivadores colaborativos e interactivos y que ayudan a una educación más abierta e interactiva además se ha logrado analizar que también mejore el rendimiento de los estudiantes como porque aumenta el interés de los estudiantes adquirir el conocimiento de la pantalla y como consecuente viene reflejado en la entrada de los trabajos prácticos como es puntos a destacar la plataforma hasta el momento tiene más de 70 moléculas precargadas distribuidas en todos los grupos funcionales que posee en desde el lanzamiento y en menos de 48 de representación del proyecto se tuvieron más de 200 visitas y en la primera semana del lanzamiento de la plataforma se han tenido más de 1100 visitas esto ha sido toda una introducción a la actualidad aumentada te dejo mi cuadro electrónico para que pregunte sugerencias y acá les dejo de nuevo el tutorial de la plataforma para que me pueden consultar a mi cuadro electrónico espero que les haya gustado muchísimas gracias muy interesante te pido que te quedes hasta el final para que podamos hacer las preguntas Mario después el próximo trabajo es implementación de laboratorio virtual en la enseñanza de química analítica en el departamento de minería de la universidad nacional de san luis argentina si que tal buenas tardes profesor era el profesor javier gonzalo yao pero que supongo que no sos te dejo que presentes no bueno javier está por acá estamos los dos autores y por supuesto me imagino que están en un trabajo conjunto les dejo la palabra por favor pero solo un pequeño chiste bueno muchísimas gracias bueno ahora javier va a presentar desde su pantalla toda la venta toda la pantalla va a presentar el trabajo bueno primero mientras se carga les agradezco muchísimo la oportunidad para sí creo que se está viendo todavía no ahí está javier siempre hay un poquito de delay perdón bueno estábamos estaba presentándonos bueno el trabajo que vamos a presentar ahora es la implementación de un laboratorio virtual en la enseñanza de la química analítica decidimos que lo presente yo porque hablo más rápido pero bueno el trabajo fue en conjunto siguiente bueno está realizado por javier gonzalo quien es ingeniero químico pertenece al instituto de física aplicada de conicet también de la universidad nacional de san luis y quien les habla maría marta barrozo quiroga doctora en química ingeniera química profesora del departamento de minería de la facultad de ciencias físicas matemáticos y naturales de la misma universidad bueno el trabajo fue realizado en conjunto porque bueno javier no es docente del departamento pero las situaciones de la pandemia hizo que estuviera presente en el dictado de las clases de la materia y bueno fue el que me ayudó a implementar este laboratorio virtual en la materia justamente por el contexto de pandemia tuvimos que relaborar nuestra propuesta educativa y comenzaron comenzamos a pensar en cómo llegamos a los estudiantes ahora que es lo que se ha venido viendo en todo a lo largo de toda la encina viendo los recursos que disponíamos y poniendo también en evidencia la carencia falencias que tenemos en la formación para buscar recursos didácticos y tratar de llegar de alguna manera bueno justamente la creatividad ha hecho que pudiésemos sortear en parte esta cuestión de la no presencialidad entonces llegamos a la a la a la búsqueda de cómo hacíamos con el tema del laboratorio virtual siendo que la materia es química analítica y análisis de MENA o sea tiene un gran componente de experimental dentro de la materia en este caso la materia se dicta en el segundo en el primer cuatrimestre perdón del segundo año de la tecnicatura universitaria en procesamiento de minerales este año son muy poquitos los alumnos son cuatro y usualmente es muchísimo tener cuatro usualmente tengo dos o tres de hecho finalmente uno de los alumnos decidió no continuar porque justamente se le estaban le estaban acumulando tareas en las otras materias y bueno decidió no continuar es decir que hubo una una deserción es una materia que se dicta con 60 horas de crédito horario total y en un principio se comenzó con dos clases semanales pero finalmente el encuentro fue el sincrónico de solamente una sola clase de dos a tres horas y con una actividad semanal asincrónica bueno ¿cuál fue nuestro principal problema o uno de los problemas que nos enfrentamos? que bueno se iba pateando para atrás los cada 15 días poníamos para reestructurar el tema de los laboratorios y después 15 días más y 15 días más y al final comenzamos a pensar en qué hacer que no íbamos a llegar finalmente llegó una resolución del consejo superior de la universidad diciendo que todo el cuatrimestre debía ser no presencial entonces comenzamos a buscar tratar de encontrar y suplir esta falta de laboratorio presencial y bueno hicimos una búsqueda interna de laboratorios virtuales una curaduría de los contenidos y obviamente la reconstrucción en base a esa búsqueda de nuestra propuesta pedagógica hay varios laboratorios virtuales que de hecho ayer en la exposición de la doctora Farré de la profesora Farré hablaba de justamente un trabajo que había realizado en mayo junio de este año donde había hecho justamente una recopilación de diferentes materiales didácticos recursos tecnológicos y entre ellos laboratorios virtuales que a nosotros nos vino realmente increíblemente bien porque no sabíamos dónde buscar y finalmente encontramos el laboratorio virtual que finalmente elegimos que fue el Virtual Chemistry Lab de Chem Collective Virtual Chemistry Lab de una universidad de Estados Unidos dependiente del Departamento de Educación de Estados Unidos de la National Science Foundation entonces ¿cuáles eran las ventajas? bueno justamente que estaba escrito en español y que ya existían laboratorios armados dentro de esta materia dentro de este laboratorio nada más que estaban en inglés y bueno el único trabajo fue traducir estos laboratorios armados que justamente convenían y eran muy similares a los que nosotros planteamos en la materia de la tecnicatura el laboratorio es muy sencillo es un software libre es muy parecido a a lo que nosotros vemos en la en la práctica real tiene una zona de un droguero una mesada en donde se despliegan los materiales de vidrio hay hay una zona donde hay un pH metro bueno también si hacemos click en cada uno de los de los materiales de vidrio tenemos información de la solución un termómetro realmente pudimos reconstruir en parte los laboratorios reales efectuando prácticas dentro de esto luego realizamos una encuesta a los estudiantes para ver cómo se habían sentido luego que finalizó la materia y yo rescato ciertas ciertas frases que evidencian justamente cuál fue su percepción de la herramienta Ignacio dice me parece que es una herramienta que debería utilizarse aún cuando se acaben las clases virtuales pueden ser muy provechosas y eso es efectivamente lo que vamos a hacer porque van a ser complementarios estos laboratorios virtuales luego que termine esta pandemia y podamos volver a los laboratorios Nicolás hace referencia a que me gustaría hacer el laboratorio de manera presencial y sí evidentemente no vamos a reemplazar los laboratorios reales por estos virtuales pero sí es un complemento y es un acompañamiento al aprendizaje y Lucas rescata todo lo que lo que queríamos rescatar de lo que es un laboratorio virtual dice aprendemos a manipular elementos de laboratorio igual que en la vida real solo que no gastamos reactivos ni elementos que pueden llegar a ser costosos lo cual es muy útil para verificar nuestro experimento sin generar costos o desperdiciar ensayos y eso es justamente lo que queremos rescatar del uso de laboratorios virtuales y esta es nuestra conclusión se realiza dentro de un ambiente de enseñanza e investigación protegido y seguro no manipulamos reactivos ni material de vidrio ni nada que se pueda romper y pueda comprometer la seguridad de los alumnos propicia el trabajo tanto individual como grupal y colaborativo como fue que lo planteamos dentro de la materia porque hicimos trabajos grupales y ellos se conectaban uno estaba conectado con el laboratorio y los otros hablaban en videoconferencia y bueno ellos trabajaron en conjunto y obviamente propiciar la racionalización del uso de los recursos y disminuir el impacto ambiental con la disminución de los efluentes bueno hay un poco de bibliografía de lo que se utilizó y este bueno y ahí está nuestro mail para tratando de cumplir el tiempo me parece que me pasé unos minutos pero bueno perdón muchísimas gracias muchas gracias estás perdonada Marta no hay problema vamos a ir preparándonos para la otra exposición que ya estamos casi con los últimos se llama la enseñanza y el aprendizaje de la física en tiempos de pandemia Matías Scorsetti Matías Ezequiel hola hola Matías ¿estás por ahí? sí sí, sí ahí prendí la cámara bien bueno lo mío es cortito hola a todos y todas bueno yo lo que quiero hacer es compartir una experiencia de aula básicamente lo que fue la enseñanza en este primer cuatrimestre de este primer año hoy voy a poner PowerPoint avísenme si se ve bien creería que se va a ver ¿se ve? sí Mati ponerlo en formato presentación sí, sí espera que hago así ahí está ¿ahí se ve? ahí se ve gracias perfecto bueno lo mío es básicamente contar un poco el relato de lo que fue la experiencia de haber trabajado de manera virtual en este primer cuatrimestre de este año bueno como se puede ver esto es dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto mi nombre es Matías Scorsetti soy colaborador en la asignatura de introducción a la física y la asignatura física para los estudiantes de ingeniería electricista de la Facultad de Ingeniería dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto el doctor Juan Manuel Alemani que figura ahí como segundo autor es el profesor que está a cargo de la asignatura y es quien está a cargo de los teóricos en mi caso estoy a cargo de la parte práctica de resolución de problemas y laboratorios que bueno que este año por cuestiones de tiempo y porque es la primera vez que estoy en la asignatura no se llevaron a cabo así bueno yo básicamente lo que quiero hacer es compartir con ustedes en este en esta charla en este diálogo aquellas reflexiones que tuvieron lugar durante lo que fue la enseñanza y el aprendizaje en este primer trimestre en la cátedra de introducción a la física para los estudiantes de ingeniería electricista bueno lo que voy a hacer es contar algunas de las acciones que llevamos a cabo y si quiero contar a modo de síntesis y de testimonio algunas de las de las cuestiones que dijeron los estudiantes en la última clase de la materia que obviamente fue todo virtual pero bueno para mí fue como muy enriquecedor porque es el primer año que estoy participando en una asignatura de ingeniería y es a su vez el primer año que doy clases en esa facultad porque yo soy profesor en física y vengo de la facultad de ciencias exactas en la universidad de río cuarto así bueno para mí fue todo una experiencia y un gran desafío así bueno yo lo que tengo ahí para mostrar bueno ahí tengo una captura de pantalla de lo que fue la última clase en esa clase no había toda la totalidad de estudiantes ahí se ven solamente algunos eran un total más o menos de 25 nada más que en la última clase no estuvieron presentes bueno lo que lo que quiero contar básicamente es a partir de estas preguntas motivadoras es qué hicimos qué promovimos y qué logramos en cuanto a qué hicimos bueno fue todo un desafío porque nadie estaba preparado para la virtualidad en este primer cuotrimestre lo que decidimos con los con mi colega fue usar la plataforma Meet y tratar de de dar la materia lo más parecido posible a lo que hubiera sido en la presencialidad ¿por qué decidimos esto? porque nosotros pensábamos un cálculo que cualquiera pensaba que no iba a durar tanto que iba a ser cuestión de algunas semanas entonces dijimos bueno vamos como improvisando sobre la marcha y tratemos de de dar lo que podamos en la medida que se pueda por suerte bueno él se encargó de la parte teórica él hizo los 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 powerpoint usaba algunos simuladores les explicaba a los chicos bueno y en mi caso que estaba en la parte práctica tuve varios replanteamientos en cuanto a a qué hacer y cómo hacerlo porque ustedes saben que la parte de resolución de situaciones problemáticas en física requiere mucho manejo del lenguaje algebraico muchas cuestiones de procedimientos y estos estudiantes son estudiantes de primer año o sea recién llegan de la universidad de secundario o sea que estaban como bastante bastante verdes por así decirlo en muchas cuestiones tanto de cálculo de operaciones como así mismo en lo que es el manejo del 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 lenguaje algebraico de la física entonces bueno justo da la casualidad que yo en mi casa tengo pizarrón así que pude implementar el uso del pizarrón los chicos podían copiar yo por ahí les sacaba algunas fotos y las compartía por vía de whatsapp porque yo les pasé mi número de celular entonces lo podíamos trabajar de esa manera porque por ahí a veces no se ve ahí en las fotos bueno las clases fueron básicamente similares a lo que hubieran sido en en la universidad o sea en el aula pero así a la distancia entonces yo les daba el tiempo yo haciendo ejercicio me consultaba después lo socializamos lo controlábamos en el pizarrón así bueno y todas estas clases yo las grababa y después se las compartía vía classroom y yo más de una es más de una oportunidad me quedé pensando si realmente tenía sentido no y bueno y se los pregunté y ellos me dijeron que sí o sea yo decía si tenía sentido el hecho de de darles el tiempo para que ellos hagan los problemas y no decirles háganlo y después los consultamos y ellos me dijeron que no que ellos querían el momento donde estábamos juntos o sea en el aula o sea cada uno en su casa ¿no? pero ellos valoraban positivamente eso porque decían que era una instancia para ellos ponerse a prueba para poder seguir trabajando así que bueno fue una experiencia muy muy linda al principio hubo algunas cuestiones de falta de confianza porque imagínense que nosotros nos habíamos visto una sola vez tuvimos una sola clase presencial y después a la semana siguiente empezó la cuarentena entonces los chicos no me conocían yo no los conocía cuando yo daba las clases ellos no prendían los micrófonos no prendían las cámaras entonces yo no sabía quiénes eran y cuando fue el primer parcial ahí fue donde digamos ahí digamos fue como un momento bastante tenso ¿por qué? porque ahí por primera vez los vi ellos ya me habían visto a mí porque yo en mi cámara también se vendía siempre pero en el momento del primer parcial se pusieron muy nerviosos estaban incómodos porque estaban con la cámara prendida algunos opinaban y hablaban por momentos y se sentían un poco raros entonces bueno una vez que rindieron el primer examen parcial que fue manejado dentro de los límites que hubiéramos hecho en la presencialidad o sea se les dio el examen de manera por un archivo de Word o de PDF ellos lo completaron después sacaron la foto los subieron a Classroom pero pero todo lo que fue la instancia ellos rindieron nosotros teníamos las cámaras prendidas nosotros los veíamos acudíamos a las dudas eso fue como como hubiera sido en la universidad pero si se notó bastante incomodidad en parte de ellos entonces una vez que fue el examen los resultados fueron bastante bajos entonces bueno les pregunté qué pasó cuando estuvimos charlando y ellos decían como que le faltaba autonomía le faltaba le faltaba digamos confianza entonces estaban como bastante nerviosos en eso entonces les dije bueno miren yo les propongo que encendamos las cámaras que preguntemos más que opinemos más que pareciera una cosa bastante obvia pero bueno para ellos no era tan obvio y bueno empezaron a prender las cámaras empezaron a prender los micrófonos y de a poco hubo con un poco más de confianza y eso facilitó mucho lo que fue el segundo parcial porque después los chicos en el segundo parcial les fue mucho más simple porque tenían más confianza además también tenían otro tipo de confianza entre ellos y para conmigo entonces bueno los resultados fueron muy buenos y tuvimos alumnos promocionados y todo así que fue una experiencia como muy buena y sí para cerrar y no extenderme los 5 minutos quería contar mostrarles algunos de los testimonios obviamente hice un recorte tenía un montón de testimonios pero tuve que recortar y ponerlos más significativos sobre lo que me dijeron en la última en el último encuentro que fue bueno después de que se terminó la irregularidad de que los chicos quedaron regulares rindieron los parciales todo ahí tuvimos una charla a modo de cierre y bueno y algunos de los testimonios son los que ustedes ven en pantalla yo no sé si quieren que los lea pero bueno por ejemplo Juan dijo que le parecieron muy buenas las clases después que encendieron las cámaras y los micrófonos como que el tiempo se pasaba mucho más rápido me decían que usted haga chiste bueno yo ahí me enteré que tenía una faceta humorista yo la verdad que no sabía pero bueno se ve que yo en digamos en lo que era el desarrollo de la clase hacía algunos chistes para ellos que bueno les causaba gracia bueno y ahí decían que le daba otra onda a la clase que le gusta prestar más atención y está bueno que después controlemos los procedimientos resultados en las clases de consulta ah me olvidé ese detalle en las clases que eran todos los jueves después teníamos una clase de consulta donde ahí los chicos consultaban las dudas y bueno y eso les gustaba mucho luego por ejemplo leónel es otro alumno que puso que le parecieron repiores las clases porque además de copiar todo rápido está bueno tener el pizarrón para poder ver y preguntar además con los chistes cuando veías el otro riendo te causaba gracia claro porque ahí los chicos empezaron a ver entre ellos si bien ellos se conocían pero el hecho de estar todos aislados faltaba como una interacción entre ellos y bueno después Marcos por último puso que valoraba mucho la uniformidad de usar siempre la misma plataforma me gustó mucho y para mí fue re importante que hayan tomado parciales porque son instancias de aprendizaje y te ayuda a darte cuenta si realmente estás entendiendo o no los temas y de ahí en base a eso vos poder saber a qué dedicarle más tiempo y profundizar un poco más bueno esa cuestión de los parciales fue algo que llamó mucho la atención bueno a mí sobre todo y a los chicos es que en algunas materias no les tomaron parciales entonces como nosotros les tomamos a ellos les pareció re importante así bueno eso es básicamente lo que quería contarles y bueno y después bueno el segundo cuatrimestre eso no aparece en el texto pero si en el segundo cuatrimestre estuvimos como con bastante más herramientas y se pasó mucho más rápido así bueno solamente quería contar eso así bueno no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta muchas gracias Matías bueno ¿cómo hago para dejar de presentarte? les dejo libertad para que puedan intercambiarse las preguntas y reflexiones lo único que quería marcar de tu trabajo Matías es que creo que lo que te pasó tiene que ver con la componente emotiva en la educación las emociones el contacto lo social si no hay interacción y no nos podemos ver en la cámara queda borrado y hace al aprendizaje creo que es lo que nos pasa en este contexto el no poder tener esa componente a veces nos quedamos con que los alumnos solo reciben conocimientos en algún formato pero no están interaccionando realmente así que es importante de alguna manera que en los momentos sincrónicos nos podamos ver la cara creo que yo creo que es fundamental porque en estas camaritas en estos cuadraditos nos vemos solamente la cara en el aula nos vemos todo el cuerpo nos movemos nuestros gestos nos conocemos y nos reconocemos de otra forma en esto si eso me olvidé de decir porque yo les explicaba le digo para ustedes es lo mismo porque ustedes siempre me ven a mí pero yo no los veo yo no sé quiénes son y yo no puedo saber si entienden entonces le digo un gesto así como por ejemplo chicos me entienden un solo gesto que hagan así le digo a mí ya me da señal de que están entendiendo incluso las caras porque uno cuando no está entendiendo pone por ahí cara rara entonces le digo una cosa tan simple como prender la cámara y yo poder ver y distinguir a cada uno y el otro la cara el gesto lo que pregunta cómo lo pregunta le digo eso le permite conocer un montón y eso al principio no lo entendí pero después sí después sí lo entendieron y les gustó más por eso puse los testimonios igual hice un recorte tenía un montón de más muchas gracias Matías de nada sabemos que siempre tengo una sí sí Marta sí yo quería quería este bueno reconocer la experiencia del profesor Matías que bueno a mí me pasó exactamente lo mismo el tema de no ver a los alumnos y bueno cuando comenzó la pandemia en principio dije yo tengo todo digitalizado o sea mis clases están todas hechas en powerpoint no me preocupo mucho el tema es que después me di cuenta que el powerpoint lo hacía para mí y no lo hacía para los alumnos en realidad eran palabras sueltas que a mí me daban indicio para desarrollar después la clase en el pizarrón entonces me di cuenta que usaba muchísimo el pizarrón y que también me guío como Matías con los alumnos y también hago chistes yo siempre hago chistes y me desvío y hablo de cualquier otra cosa con los alumnos porque genera un vínculo y además porque tengo la ventaja de que estoy dentro del departamento de minería de mi universidad que es muy chiquito entonces usualmente tengo muy pocos alumnos en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre entonces me puedo dar el lujo de conocerlos personalmente y charlar en los recreos y tomar mate y hablar de otras cosas que no son específicamente las académicas pero ahora se nos planteaba el tema de que bueno nada creo que los conocía de vista a los chicos o sea no los conocía personalmente y no podía establecer ese vínculo que uno establece cuando mira los ojos a la otra persona y también reconoce el tema de los gestos o sea yo sé cuando un chico está aburrido o cuando está cansado o cuando ahora no lo podía hacer en principio comencé dando clases larguísimas o sea daba clases como si fueran las presenciales y claro los debo haber aburrido muchísimo porque no sabía cómo adaptarme tampoco entonces creo que a todos nos ha pasado y yo creo que ha sido muy valiosa la creatividad que hemos tenido para reinventarnos para repensar nuestro rol docente y para creo que mejorar muchísimo mejorar porque si uno se hace una autocrítica yo digo bueno el tema de la didáctica de dónde tenía didáctica mis clases o sea ahora me doy cuenta que he comenzado a implementar un montón de herramientas y a leer más y a ver cómo se lo transmito y también o sea evaluar ¿los estoy evaluando bien? ¿me estoy evaluando yo? ¿o estoy evaluándolos a ellos? o sea surgieron un montón de preguntas y también tratar de comenzar a propiciar la adquisición de conocimiento porque muchas veces uno transmite pero no propicia la generación del conocimiento uno hace clases magistrales y es unidireccional y no debería ser así eso eso que a mí personalmente me hizo pensar y repensar mi rol muchas veces constantemente y bueno y por eso mi marido me ha ayudado muchísimo en esto porque él ha estado sufriendo las mismas crisis que yo sufría dentro de la universidad ahora las sufro dentro de casa entonces creo que ha sido genial poder interactuar y que él pudiese ayudarme en implementar por su formación implementar este tipo de herramientas dentro de la clase que se van a seguir haciendo pero bueno la verdad es que me he identificado con con muchas de las cosas que dijo Matías y con y he aprendido muchísimo esta encina ha sido realmente muy valioso muy fructífero para mí ha sido realmente una experiencia hermosa y espero que la próxima vez pueda participar también activamente muchísimas gracias Marta bueno yo si no hay más preguntas o no quieren hacer algún otro comentario lo que quería compartirles es bueno primero ah una cosa yo me olvidaba miren yo me olvido rápidamente pero quiero recogerlo era agradecerle a Marta que acaba de hablar también porque usó la revista de educación en química y permítanme que se los diga pero bueno algunos de ustedes no deben saber pero yo soy la presidenta de la asociación de educación en química y agradezco que hayas usado la mejor segunda revista vamos a decirlo así es un chiste que tenemos siempre porque la primera revista mejor de educación en química en español era la de nuestro querido Andoni Garris de México él siempre decía que era la mejor revista y bueno yo les cuento el chiste nosotros decimos siempre que es la segunda mejor revista en habla hispana gracias por haber usado el número eso saber que alguien usó el número de la revista que se hace con muchísimo cariño y con mucho esfuerzo y que le sirvió el material que está en la revista para sus clases para nosotros mirá mirá la cara con la que me pongo re contenta porque quiere decir que nuestro esfuerzo fue muy valioso muy valioso y realmente la descubrí ahora y la voy a seguir citando probablemente porque la verdad es que los recursos que creo que todo el número creo que era el número 26 bajé todos los artículos y los leía todos porque bueno no sabía de dónde sacar información y justamente el tema de la formación la recalco porque yo soy una de las personas más jóvenes que hay dentro del departamento de minería el resto de mis compañeros son todos grandes son personas de sí de 50 55 años para arriba entonces yo era supuestamente bueno yo no digo que sean viejos digo que son más grandes con más experiencia pero teniste la pata ahí eh no digo que a ver ellos tienen muy buen manejo de pizarrón y saben hacer un montón de cosas que uno no tiene y a mí me llamaba la tecnológica porque me decían Marta ¿y cómo mando un mail generalizado a mis alumnos? ¿y cómo mando y cómo armo grupos de mails? ¿y cómo armo el classroom? y o sea fue muy complicado porque en realidad la mayoría es o sea no hay gente tecnológica o sea es muy complicado a mí me gustó más bueno no 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 yo no dije que fuera dije gente grande bueno bueno con más experiencia gracias eso fue más lindo pero bueno fue realmente muy desafiante muy desafiante el cuatrimestre de hecho todavía sigo este al final terminé asignándole a mis a mis estudiantes una materia para que acompañaran a cada uno de los profesores de minería entonces le decía si no lo podés ayudar a Gilberto para que arme no sé qué contactate por favor con Gilberto entonces a cada uno de mis estudiantes además de asistir a mis clases eran ayudantes de cátedra de las otras de las otras materias porque realmente fue muy desafiante y muy complicado entonces por ahí bueno eso va a tener repercusión a la larga en el tema de la calidad educativa esperemos que bueno ahora los cuatrimestres se han alargado y por ejemplo yo estoy ahora atrasada con las clases porque hay un montón de contenidos que no he podido dar en este cuatrimestre y no los voy a poder finalizar y bueno por suerte las clases se extienden hasta febrero marzo del año que viene entonces ahí voy a poder completar los contenidos bueno también hay que hacer una revisión de los contenidos de las materias o sea qué es importante realmente qué es lo que quiero transmitir o sea es complicado y yo no me quiero imaginar o sea yo tengo alumnos de segundo año y de quinto año de ingeniería de ingeniería en Minas tengo de segundo año de la tecnicatura y de quinto año de ingeniería tengo dos optativas que están están sumamente relacionadas con la química y no me quiero imaginar lo que es darles clase a primer año porque ellos recién se están adaptando a lo que es cambiar de nivel educativo y debe haber sido un desafío realmente muy grande porque mis alumnos ya saben lo que es la facultad ya saben lo que es ir a un aula ya saben lo que es leer un libro para tomar apuntes pero enseñarles y transmitirles ese tipo de conocimientos a los chicos de primer año de haber sido realmente muy muy difícil muchas gracias Marta perdón por eso yo quería agregar cómo se sintieron ellos porque cuando rindieron el primer parcial de física era la única materia que rindieron parciales entonces era todo un desafío para los chicos y estaban re nervios y todo eso por eso después en el segundo parcial cuando ya estaban con las cámaras estaban con un poco más canchero siguieron poniéndose nervios y todo pero también fue una instancia un poco más diferente así bueno quería estar bueno muchas gracias bueno llegando a este final y habiéndonos extendido un poco más le agradezco a todos su participación les agradezco haber compartido sus experiencias estos tres días de simposio de enseñanza de la ingeniería en tiempos de pandemia han sido muy ricos hemos encontrado muchos trabajos que nos van a permitir llevarnos bueno nos permiten en realidad llevarnos muchísimas ideas para seguir mejorando en la educación en ciencias investigaciones experiencias trabajos con las nuevas tecnologías realidad aumentada como estoy viendo ahora entre los cuadritos a Mario Bustillo que nos presentó un joven ingeniero futuro ingeniero que nos en proceso un futuro ingeniero en proceso que nos ha deleitado con ver nuestras hermosas moléculas orgánicas en 3D y en realidad aumentada creo que todas las participaciones han sido muy interesantes desde todos los vértices digamos que podemos verlas y además me parece que ha sido un espacio en el cual hemos podido conocernos intercambiar con y saber que en esta pandemia todos hemos tenido dificultades pero hemos hecho muchísimos esfuerzos para superarlos y que si están acá sabemos que son docentes comprometidos con la educación así que les agradezco a todos ese compromiso los invito a seguir participando en las actividades de Encina y paso dos avisos el año que viene tenemos la reunión de educadores en la química que es en mayo va a ser virtual también ya les voy a ir pasando los datos y los van a tener también en el en la web de 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 Encina y también va a estar el precieduc que es el congreso interamericano que se va a hacer también el año que viene de manera virtual preparándonos sería un precongreso preparándonos para el congreso que esperamos que en el 2022 pueda ser presencial o en realidad la la modalidad que vamos a tomar para la mayoría de los congresos va a ser mixta para el CEDU suponemos que vamos a trabajar tanto la virtualidad como la presencialidad agradeciendo que en cierta forma aprendimos cosas en esta pandemia tan dolorosa de que muchas veces no nos podemos mover a los lugares de los congresos y podemos sí dar oportunidades que aquellos que puedan ir al congreso lo hagan y el resto estaremos participando desde la computadora bueno felicitaciones a todos por este simposio les agradezco mucho y creo que nos merecemos todos un aplauso y un merecido descanso a partir de hoy que es viernes a la tarde festejen como más le guste Víctor Hugo muchas gracias ya sé que estamos en otro horario y felicitemos y nos aplaudimos a nosotros mismos que nos hemos puesto las ganas de estar acá con distintas temperaturas muchas gracias a todos que tengan una excelente semana para unas mejores fiestas y que puedan que todos estén con salud y puedan seguir en este año feliz año muchísimas gracias de lo difícil de esto felicidades gracias felicidades felicidades muchas gracias gracias felicidades felicidades